¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores Mids del Meta Actual Parte 1, ¿vale? Voy a hacer varias partes, a lo mejor hago 2, a lo mejor hago 3, porque hay varios campeones que están muy rotos ahora mismo en el Meta Actual, ¿vale? Si escucháis de fondo un... soplir y tal, os jodís, ¿vale? Solo lo tengo puesto, reza un calor de la hostia, así que... y ahí se va a quedar. Así que... vamos a ir con el primer campeón, que es Fizz, ¿vale? Si... ¡Joder! ¡Es que siempre hice los mismos, tío! Por eso voy a hacer varias partes, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor soy un poco repetitivo, aunque, bueno, en estos 5 cambia un poco la cosa, ¿vale? En comparación con los anteriores 5 que dije en el parche anterior. Pero Fizz se repite, ¿por qué? Porque es Fizz. Y como Fizz es Fizz, pues se repite. Nada, es que está muy roto. A ver, pensad en un campeón, lleva ya... No sé cuántos parches llevará seguidos estando en la S más como uno de los mejores campeones. ¿Cuánto lleva? No sé, un huevo, pero es que lleva muchísimo. Es como Darius Top, tío. Son campeones que ya dices, Rayo, haced algo, cambiarlo. No sé, tío. No es tan complicado, pues no lo hacen. ¿Qué pasa? Que si no lo hacen, pues evidentemente es lo que hay. Fizz está muy roto porque... Para empezar, tiene un burst de la hostia. Es de los campeones con mayor burst en mid AP. Y de los más fáciles, porque es que, a ver, hay campeones a lo mejor como Syndra que vale, sí, mete mucho burst y tal. Pero si no das la E, no haces mucho, ¿vale? Sí que es verdad que Fizz tienes que dar con la ulti. Pero es que, no sé, a lo menos para mí es súper fácil dar con la ulti de Fizz. No sé, no le encuentro ningún tipo de... No sé, no me cuesta nada lanzar una buena ulti de Fizz porque encima parece que no, pero es que, joder, es muy larga la ulti, ¿no? Y es fácil, ya sabéis, tiras la ulti, se la pegas a los pies de alguien y al final son un tiburón de la hostia que, bueno, le alza y le quita un huevo de daño. Y ahí te aprovechas para acercarte y encima Fizz lo bueno que tiene es que, para empezar, puede resetear los básicos. O sea, se puede cancelar las animaciones del básico, más bien. Es como es un básico W y es como si hicieras dos básicos, ¿vale? Y encima el segundo básico más grande. Lo bueno es que con la W luego puede lagitear minions. Para aquellas personas que le cueste mucho lagitear pasa como con Annie, ¿vale? Annie, la Q de Annie puede lagitear minions para conseguir otra vez el mana y tal y volverla a tirar y así, etc, etc. Pues Fizz pasa lo mismo con la W. Por eso Fizz está tan roto también y lo aconsejo para la gente que sea de los bajos porque está muy roto y porque es muy fácil farmar con él. Sí que la puta es que esa melee es cuerpo a cuerpo así que tienes que estar pegadito a los minions para poder lagitearlos y entonces el enemigo a lo mejor se aprovecha. Pero en los bajos la gente no suele saber bokear muy bien. Así que podéis aprovechar un poco de eso, ¿no? Es muy fácil, activas la W justo en el agit, pum, metes una opción de bárbara, ¿no? Y luego vuelves a tener W y entonces puedes seguir lagiteando. Así que para lagitar es la hostia, luego tiene muchísimo daño y tiene la Q o bien para escapar utilizando un minion o un campeón enemigo o algo enemigo o incluso la jungla, ¿eh? Te puedes poner un guard y tirar la Q y saltar los pollitos, por ejemplo. Algo que hay gente que no sabe. O incluso a la hora de ir agresivo tiene la Q para meterte y la E luego también te puedes meter o puedes escapar. Digamos que la E es la hostia tanto para jugarla agresiva como defensiva. Y encima puedes saltar paredes también con la propia E. Y encima lo más roto que tiene también es el tema de la E que a la hora de... Porque la E digamos que pegas un salto te pones encima del tridente, ¿no? En plan, aquí no me podéis tocar los huevos, cabrones. Y entonces vuelves a caer y entonces hace daño en área. Que es lo bueno. Que además de que ralentiza, hace un huevo de daño, hace daño en área, para empezar. Y ya no solo eso, sino que mientras estás en el tridente, ninguna habilidad te puede dar. Si una A se te tira la ulti y justo usas la E, ¡zoom! Pasa de largo la ulti A se. Como si nada, la ulti de Jinx, la ulti de Sinda, la ulti de Zed. Incluso a lo mejor cuando te tira la ulti, te pones la E y entonces no te puede hacer ese daño, ¿no? Pasa una tantería, pero joder, mitigas mucho daño e incluso haces que la gente falle ultis. Así que un buen fit es la hostia. En Let's Game llega un momento en el que tienen muy poco CD y estás todo el rato tirando Qs. Es Qs, es Qs, es Qs, es. Y es un coñazo porque, tío, es mucho movimiento, muchísimo burst. En 0, te revienta el orto, se va, luego vuelve, te vuelve a reventar el orto. Bueno, revienta el orto a otro personaje, se pira, vuelve y es así, es un coñazo, ¿vale? Y además pillarle es un poco complicado. Sí que es verdad que si les tuneas y vais todos a por él, a lo bestial le reventáis. Pero es que como tiene el tema de la Q y la E, para evadirse, sobre todo con la E, le es muy fácil, ¿no? Así que, bueno, digamos que si Fizz es el mejor mid, va a seguir siendo el mejor mid. Es muy bueno haciendo run, o sea, yendo a otras líneas, a todo a bot a ayudar. Así que sigue estando un buen rato. Vale, el segundo campeón del que os quería hablar, ¿vale? Es Vladimir. Vladimir está muy roto en la meta actual, ¿vale? Es uno de los mejores mid también. Le paso como a Fizz, ¿vale? Tiene la habilidad que yo la llamo la regla, ¿vale? Que, bueno, se hace un estanque de sangre y no le puedes hacer nada. Ahora, sí que es verdad que si le metes el prender antes o tal, pasa como con Fizz. Si Fizz antes de meterle, de hacer, de usar la E, le tiras un prender, pues el prender le hace efecto y tal. O algún tipo de quemadura, como la runa de quemadura y tal. Pero lo bueno de Vladimir es eso, ¿vale? Es como Fizz. Digamos, además el estanque dura bastante. Y quieras que no, mientras hasta el estanque puedes tirar alguna habilidad. Como la de la mierda hasta las explosiones, que no me acuerdo si era... Creo que era la W, pero bueno, de acuerdo. Que tengo un poco lío porque Vladimir sí que es verdad que hace ya un mes o así que no lo uso. Y como juego con tantísimos campeones, llega un momento en el que no me acuerdo muy bien de qué habilidad era, si era una u otra. Me acuerdo un poco lío. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Lo que pasa con Vladimir es que limpia muy bien la soleada. Así que es verdad que tiene una habilidad, la de la explosión esta, que si hay minion delante, das a los minions. Pero bueno, por eso mismo tienes que saber usar a Vladimir. Tampoco es muy complicado, ¿vale? Y el combo que tiene Vladimir tampoco es que sea muy complicado. Luego lo bueno que tiene es que es un campeón con mucho sustain. Porque quieras que no, aguanta muy bien en early game, aguanta bien en mid game y aguanta bien en late game. Y en medio de una team fight, una buena ulti, termina jugándote una barbaridad. Por eso mismo tienes que usar muy bien la ulti junto con el charquito de sangre. Digamos que la ulti a la hora de lanzarlo, se la aplicas a varios enemigos. Tarda un rato y a los segundos y tal, pum, explota y drenas mazo de vida de todos los enemigos a los que has dado. Bueno, si con la ulti eres capaz, tiene un cierto rango, si eres capaz de dar a 5 a la vez, pues te curas por 5, ¿no? Y parece una tontería, pero te puedes curar casi toda la vida. ¿Qué es la putada? Que evidentemente hay cosas que le hacen mucho counter y es, una, el prender, porque le aplica heridas graves, le baja las curaciones y otra, los ítems con heridas graves. Como el morellonomicón, por ejemplo, o la llama del verdugo, por ejemplo, que es una espadita. Que lo que hace es reducir, da heridas graves y lo que hace es reducir toda curación recibida. O sea, sé que el Vladimir, toda la curación como la Q y demás, pues, se cura menos. Y con la ulti, pues, también. Pero aún así es un campeón de la puta hostia, es un campeón que en medio de una team fight puede hacerse un 1 contra 5 el solo perfectamente, siempre y cuando vaya bien. Os lo digo porque tengo un colega que es mini en Vladimir y le he visto muchísimas veces el solo contra 4 o tal y hacerse los atos a la vez y tal. Evidentemente tienes que ir un poco bien en la partida, tienes que saber farmear, tienes que no intentar quedarte por detrás. Porque si vas por delante y tal, siempre puedes terminar carrileando. En cambio, si no está de si, te quedas un poco por detrás con Vladimir, es putada, ¿vale? Pero bueno, es uno de los mejores mid de canteo, está muy, muy roto el cabrón, la verdad. Y ahora vamos a ir con otro campeón que os comenté en el anterior parche y que os dije, lo más seguro es que suba a ese más y tal. Y ha subido. Y a Zed, ¿vale? Le hicieron unos cambios a Zed y entonces ahora la gente está usando más a Zed. Y entonces está más roto. No es que esté más roto, mucho más roto que antes. Los cambios que le hicieron, bueno, fuera la sombra y tal, se notan, pero tampoco tantísimo, ¿no? Lo único que pasa, ya sabéis, cuando le hacen un buff a un campeón, pues la gente se aprovecha de ese buffo porque cree que, bueno, que en parte le va a ir mejor, que no sé qué y tal. Y Zed es un campeón muy querido. Yo es el campeón que más odio del puto juego. En serio, por mí como si lo borran del juego. Por mí, perfecto. Es como maestro allí. Bueno, maestro allí es que como me gusta jugarlo también, pues bueno, me gusta ahí hacerme mis pentas ahí sin hacer nada. Haciendo solo así me hago pentas. Pero Zed es un campeón que odio. Es que no me gusta ni jugarlo. Ya no es que no me guste jugar contra él, sino que no me gusta ni jugarlo. Es que no me gusta. No es un campeón difícil tampoco. A la hora de dar con los tres shuriken y las sombras y tal, hacer algún combo, pues a lo mejor se te complica un poco y tal. Pero es fácil. Es un asesino, pues de la puta hostia. Tiene dos modos de japatoria. Luego tiene el tema de la ulti que también se puede llegar a medio evadir de alguna habilidad. A lo mejor justo le tiras un stun, pum, tira la ulti y se evade, ¿no? Se podría decir. Y muchas veces la ulti EF se utiliza para eso. Muchas veces a la hora de estar golpeando y tal, aprovechas a que el enemigo justo tire la ulti o tire algo y tal, pum, tiras tú la ulti y te evades, ¿no? Pero bueno, esto ya es para gente que controla un poco más. Lo dicho, Zed, quieras que en fase de línea sí que sufre un poco, pero como tiene la sombra, y desde la sombra puede farmear incluso. Digamos que es un campeón a melee, pero tiene un básico de la hostia. Le es fácil agitear y encima tiene la sombra. Quieras que no puede llegar a pokear con el tema de la Q y de la E. Así que es el típico AMLE, ¿vale? Mid, que está rotillo también por esa misma mierda. Porque los Hades que suelen ir mid, suelen estar un poco jodidos por el tema del pokeo, porque son AMLEs y tal. Pero Zed, como tiene el tema de sombra y eso, puedes incluso pokear tú y tocar las pelotas tú. Y para escapar es la hostia. Así que contraganqueos es muy bueno. Y ya no es que sea bueno contraganqueos cuando ya tiene la ulti como Kasanim, que hasta que no tiene la ulti es un poco mierdas. No, es que Zed, cuando ya tiene la sombra, ya es la hostia. A nivel 2 ya es la hostia el champ, ni más ni menos. Pero eso mismo, quiera que no, se nota bastante. En plan, Zed está bastante roto en meta actual y es lo que os he dicho, ¿vale? Sinceramente, de todos los que os voy a decir, Zed está muy bien, está muy bien. Pero a mí, sinceramente, no sé si es porque lo odio. Creo que es eso. Pero no, os diría de incluso usar mejor a Fizz o a Vladi, ¿vale? De aprender más con ellos y tal. Pero sí, Zed está bastante roto, es AD. Si tenéis mucho apena en el equipo, pídate a Zed, Emil y revientas, ¿vale? Así que es verdad que no aguanta mucho, pero es que tengo huevos, es un asesino. Así que... Y como no me gusta Zed, voy a dejar de hablar de él. Vamos a ir con el siguiente campeón, ¿vale? Que es Talon. Talon está bastante, bastante roto en meta actual. Es el típico asesino como Zed, ¿vale? Pero lo bueno es que este se hace invisible. Sí que es verdad que a lo mejor no salta como Zed con la sombra, pero sí salta paredes, ¿vale? Hace parkour, es el campeón del parkour. Imaginaos un campeón que corre mucho, se hace invisible con el tema de la ulti, que encima después de la invisibilidad te vienen todas las chuchillas de una y te revientan en el orto. Pero quitando eso, imaginaos un campeón que puede saltar paredes casi de continuo, es un canteo. Sé que cuando saltas una pared sale un CD y tal y no sé qué, vale, sí, pero joder. Tú saltas una pared y ese trozo de la pared te sale en CD, pero el otro trozo no, y a lo mejor puedes usar esa pared y luego la continua, no sé, la que está unida a esa. Digamos que puedes terminar saltando todas las putas paredes del juego con talón, es lo bueno que tiene, por muy ancha que sea la pared la puedes terminar medio saltando. Sí que es verdad que hay paredes que son muy 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 anchas y entonces en vez de saltarlas en plan así, las saltas en plan como de lado, un poco en plan a lo, ey, pero porque coño, evidentemente si la pared mide 8 metros, pues no vas a saltar los 8 metros. Pero aún así se aprovecha bastante. Y ya solo por eso es uno de los mejores miedos haciendo ROM. ROM es eso, estás en línea, como os dije antes con FID, os vais a otras líneas ayudar a TOBO o a BOT, sobre todo si suele ir con talón a BOT, porque es donde más se aprovecha, porque el de TOB suele ser el típico tanque que aguanta con CC, un Maokai, un Garen, un Shen, cosas por el estilo, ¿no? Pero en modo suele haber un support y tal, pero suele haber un ADC y todo ADC no aguanta una mierda. Las cosas como son, si tú en ADC le pillas PRO y le tiras todo, se va a la mierda. ¿Y qué pasa? Que si se rankeas con talón y les aparece por la puta espalda en plan saltando la pared a lo en plan al Spiderman. Y entonces le das de hostajo a las cuchillas y demás, pues, además quieras que no, luego tiene, además del saltito ese a la pared, tiene el tema de la ulti que, vale, se hace invisible y corre un huevo, por cierto, y encima luego también tiene el tema W que ralentiza con las cuchillas y es un ataque en área, en área de rango más bien, y en área también, qué coño. Y con ello puedes incluso llegar a pokear en línea o no sufrir tanto en línea a la hora de la gitear. Y luego tiene el tema de la Q, vale, que parece una tontería, pero mete sangrado y encima es que pega un saltito. Digamos que tú clicas encima de un campano y pega un salto hacia el campano y le metes un hoste. Ya solo con eso, joder, gana bastante. Y es un campeón muy fácil de usar, es que no tiene muchas mecánicas, vale, es que es, tiras la ulti y te acercas bajo la Q, tal, intentas al menos ponerte detrás de el campeón para que la cuchilla de la ulti se la coma el enemigo y poco más, es que no tiene mucho más el campeón, sinceramente. Y luego lo bueno que tiene es que le pasa como a Fizz, es muy bueno entrando, reventando y yéndose. Es una de, me meto ternuide hostias, te reviento el orto, le duele hasta tu madre las hostias que te ha dado y me piro como si nada, vale, así que bueno, es Spiderman, así que es lo que tiene, vale. Y luego vamos con el último campeón del que quería hablar que es Kasavin, vale, lo mismo le pasa a Kasavin que a Talon, vale, es personaje perfecto para entrar, para darte de hostias. A más ni lo ve, porque te entra, pum, te tira todo y dices, va, y de repente a los dos segundos vuelve a saltar. La putada de Talon en este caso es que si no tiene una pared no puede saltar, pero es que Kasavin puede saltar, porque la ulti es que son saltos, ya está. Encima los saltos sí que es verdad que son acumulativos y casi se hace más daño. Cada vez gastan más mana, pero aún así se aprovechan un puto huevazo, vale, porque imaginaos un campeón que puede saltar paredes y puede llegar a saltar incluso tres paredes seguidas sin ningún problema, ¿no? Es como, mmm, bien, pues imaginaos que estáis en mid, puséis la línea, os vais a bot, vais dando saltitos y cuando llegas a lo mejor a la línea bot con cuatro cargas de tulti, gasta mucho mana, pero con una ulti encima del enemigo le quitas una puta salvajara. Es como, y es lo bueno, vale, pues entrar incluso por detrás y gankear por, pues saltando la pared, ¿no? Salta la pared y les aparece por la espalda en plan a lo que pasa, chavales. Aquí viene el que, ah, el que sale a dar por culo. Es lo que suele pasar con Kasavin, ¿vale? Por eso no se suele ir a top con él. Se suele ir a mid, ¿vale? Porque se aprovecha el tema del ROAM. Kasavin si no se aprovecha el tema del ROAM, no es que esté tan roto, ¿vale? Luego la putada de Kasavin, que esto sí que es una gran, gran, gran putada, es fase líneas. Hasta que no es nivel 6 es puta mierda. Y otra putada, que es los counters que les, los que les suelen hacer counters son campeones que son AD, ¿vale? Talon, C, todos aquellos campeones que son AD le joden un huevo. ¿Por qué? Porque su pasiva tiene, le da resistencia mágica. Si te enfrentas contra una AD, la pasiva no hace nada. Es en plan como si no la tuvieras. Así que ya pierdes algo. Encima el escudo de la Q, ¿vale? Porque tiene una bola a Kasavin a distancia, te tira y se pone un escudo. Ese escudo también es contra daño AP. Así que si es contra una AD, no tiene ni la pasiva ni el escudo de la Q. Así que digamos que te quedas un poco por detrás. Encima luego en fase líneas, hasta que no es nivel 6, bueno, siempre se me lee. Tiene las Qs y tal, pero tiene mucho CD y tampoco vas a legitar con las Qs todo el rato porque te terminas quedando sin mana y tal. Tienes que legitar con los básicos y los W. Pero para eso te tienes que acercar. Entonces te van a pokear. Y evidentemente cuando juegas Kasavin pasa como con Asus. Si vas en Asus top, la gente se intenta aprovechar. El jungla enemigo te intenta gankear para dejar a Nosus por debajo. En la mierda. Pero con Kasavin pasa lo mismo. Antes de que te haga la ulti, le gankeas a Hull, le jodes todo lo que puedas. Le mata dos o tres veces, que se joda el farm, que se joda el nivel, que se joda todo. Y entonces ya se queda mucho muy por detrás. La puta es de eso. Es que cuando Kasavin ya farmea bien y llega al nivel 6, entonces puede reventar gordos. Es la puta que tiene Kasavin. Pues nada más chicos, estos son los 5 campeones de los que os quería hablar. Son los 5 más rotos en meta actual. Aunque hay otros 5 y yo diría que hay incluso más campeones. Así que a lo mejor hago incluso una tercera parte. No sé, ya veré. Veo que a la gente le gustan estos vídeos y la gente siempre me termina diciendo Sí, sí, haz otra parte. Haz otra parte de otros 5 campeones y coméntalos y tal. Tampoco me cuesta mucho hacerlo, ¿vale? Si me lo pedís, pues se hace. Así que lo he dicho, ¿vale? Chicos, ya sabéis que agradezco el corazón en el tema de los comentarios. Los likes, dejadme en los comentarios que opinéis vos sobre estos 5 mids, ¿vale? Y qué mid os gusta a vosotros. ¿Cuál es vuestro mid favorito ahora mismo? O cuál es vuestro main, más bien. Y pues nada más chicos, hasta aquí me despido. Ha sido todo un placer. Y hasta el siguiente. Habrá una segunda parte. Habrá una segunda parte.